Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardos, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Bienvenidos sean todos a Es Noticias, somos tus ojos en la información, de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del día de hoy, primero de septiembre. Damos inicio a nuestras informaciones con materia regional, en las horas de la mañana se llevó a cabo una rueda de princesa en la Cámara Municipal de Mariño, en donde concejales de ese municipio denunciaron la venta ilegal de terrenos municipales. El artículo 134 de la Constitución de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que los ejidos municipales son inalienables e imprescriptibles, y la única manera que un terreno ejido municipal pueda ser enajenado es que previamente sea desafectado por tres cuartas partes del Consejo Municipal. Una vez desafectado y firme ese acto, se puede proceder a la enajenación del que fue en un tiempo pasado ejido y ahora se convierte luego la desafectación en un terreno público de uso privado. El Consejo Federal de Gobierno, en compañía del equipo político de Mariño y representantes de cuatro parroquias del municipio de Santiago Mariño, se reunieron para informar que desde ayer se dio apertura a la página del Consejo para traer beneficios y con el único fin de establecer el buen vivir en las comunidades, a través de la autoconstrucción y la gestión propia de cada Consejo Comunal. Desde el día de ayer se dio apertura a la página del Consejo Federal de Gobierno para que todos los compañeros y camaradas de los Consejos Comunales puedan hacer su carga a través de la página del Consejo Federal de Gobierno para traer beneficios con el único fin de establecer el buen vivir en las comunidades a través de la autoconstrucción y la gestión propia de cada Consejo Comunal. Además, la vocera del Consejo Comunal, Valvi Guerrero, agradeció a los entes gubernamentales regionales y nacionales por darles la oportunidad de participar y poder contar con el Consejo Federal de Gobierno para orientarlos y brindarles la asesoría técnica necesaria para desarrollar los proyectos dentro de sus comunidades. Con el Consejo Federal de Gobierno no nada más para cargar los proyectos, sino para orientarnos y brindar la asesoría técnica necesaria para desarrollar estos proyectos dentro de nuestras comunidades, ya que es una necesidad que se había venido presentando y sabemos que las empresas que desarrollan estos proyectos por lo general son muy costosos. Ese es un aporte muy importante que nos están dando las distintas direcciones. Continuando con más noticias, debido a la escasez y falta de materia prima y componentes para el calzado, el vendedor Reinaldo Madera expresó que el despacho de calzado ha reducido en más de un 60%. Aproximadamente cada 60 días, 45 días, para despachar, no lo que uno pida, sino lo que ellos tengan, con las uñas, estamos tratando con las uñas. ¿Cuántos empleados tenemos que tener aquí? Mira, lo nuestro acá a la venta es más que todo zapatos de caballero, escolar muy poco. En Comunidad, transeúntes y vendedores expresaron sus opiniones en referencia a que la avenida Miranda a partir de hoy lucirá una nueva imagen debido a la reubicación de los buhoneros. No, la avenida Miranda y todos los ellos que han hecho con el boulevard, maravilloso, me encanta. ¿De qué es buena la gestión? Me encanta, sí, me encanta la gestión del alcalde y la del gobernador también. ¿Por qué? Y yo no me he hecho el boulevard nada, no es para las esquinas así, pero no sé si aquí me dan hasta acá. ¿A cremaras que se ponen acá? No, no, tengo toda la vida aquí vendiendo, pasa que no, me sacaron un día, un día me quitaron las cédulas y eso, pero de ahí no pasó. No, 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 está bien, más bien, más tránsito se puede caminar en la vía, sí, está bien, bien, bueno. Me gusta ese tránsito, claro, con las bolsas, no chocar con las personas, no tumbar, también. Y el presidente del condominio del edificio Galaxia ubicado en la avenida Las Delicias, Víctor Muñoz, hizo pública su denuncia debido al robo constante de baterías de vehículos que ocurren sin cesar en el estacionamiento de dicho lugar. Los vecinos, porque nos sentimos de verdad totalmente indefensos ante una situación como la que se está viviendo ahora, donde el vandalismo se está aprovechando de hacer este tipo de actos vandálicos para conseguir las baterías que están escaseando en el país, para revenderlas en el mercado negro. Y bueno, y se llevan además reproductor y haciéndole daño a las propiedades de nuestros vecinos. En materia de sucesos, a través de distintos operativos efectuados en diversas zonas de Aragua, los funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas capturaron a cuatro hombres y un adolescente de 17 años sin cursos en varios delitos. Respondiendo a una denuncia efectuada por la red de inteligencia social, fueron aprendidos Rogelio García Terán, de 20 años, quien presenta varios registros, y Yanni de Jesús de Damasco, carta de 24. A estos les incautaron 86 envoltorios de presunto crack. La acción se hizo en horas de la noche del lunes, en la avenida Los Aviadores y dando respuesta a las peticiones de la comunidad de Guasimal. Fue detenido con 61 envoltorios de una sustancia ilícita a un adolescente de 17 años, quien ya presentaba antecedentes por distribución de drogas. Al igual, en una acción oportuna, los funcionarios de la DIEP capturaron a dos integrantes de la agrupación amponil Alex Pelao, dedicada al robo y hurto de residencias y vehículos. Y un duro golpe contra el AMPA dieron funcionarios de la Policía de Aragua al mando del director del Centro Oeste, supervisor jefe Johnny Hernández. Esto tras frustrar el domingo un atraco a una residencia ubicada en el Piñonal. El detenido quedó identificado como Elvis Meléndez, de 21 años. Este presenta varios registros por robo y hurtos. Según el relato de la autoridad policial, la detención se hizo al momento que los funcionarios de seguridad frustraron un robo que se estaba desarrollando en una casa situada en Piñonal, en el cual Meléndez, junto con otro integrante de la banda que huyó con 5.000 bolívares, ingresaron a una vivienda tras someter al propietario de 73 años, y en el que pretendían llevarse varios electrodomésticos y un carro. En Nacionales, este martes, el gobierno extendió el estado de excepción a los municipios Lobatera, García de Evia, Ayacucho y Panamericano del estado Táchira, conocido como zona de seguridad fronteriza 2. Mediante Gaceta Oficial número 40.735, se restringe el tránsito de mercancía y bienes, permite la inspección y revisión por parte de autoridades de los domicilios, lugares de residencia o estadía, prohíbe reuniones públicas, suspende el porte de armas y se ordena el despliegue de la operación Liberación del Pueblo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de visita en China, dijo este martes a estar ansioso, porque se convoque una reunión extraordinaria de UNASUR para tratar la crisis fronteriza con Colombia, que el lunes fue aplazada. Asimismo, destacó la nueva fórmula de financiamiento para el desarrollo de ambas naciones. Bueno, venimos en primer lugar a acompañar al pueblo chino en la celebración de los 70 años de la victoria de China y acompañar a toda la dirección, al presidente Xi Jinping, que nos ha invitado en un momento histórico realmente, 70 aniversario en que se inició toda esta era tan compleja que ha sido, pero que al final nos ha visto emerger a todos los pueblos del mundo, a todos los países, entre ellos a la gran potencia china, nos ha visto emerger desde el Asia, desde el África y nosotros desde América Latina. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, afirmó que se están tomando acciones para el cierre de la frontera con Colombia. Vamos por parte, porque es una frontera muy grande, no nos podemos meter en toda la frontera de la misma manera. Esas son las acciones, las decisiones, los decretos gubernamentales, todo lo que tiene que ver con esos espacios son privativos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentalmente del presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros estamos haciendo nuestras recomendaciones. Tras la denuncia que realizó la Procuraduría Colombiana sobre presuntos abusos sexuales a niñas y mujeres por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el defensor del pueblo Tarek William Zapp pidió a dicho organismo presentar las pruebas. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cometido actos de delitos sexuales contra menores colombianas. Entonces yo le digo a usted, ciudadano procurador general de Colombia, presente las pruebas, presente los nombres y los apellidos, porque lo que se sabe en el mundo es violaciones y ataques sexuales a menores de edad cometidas impunemente por soldados estadounidenses que viven a sus anchas en las bases militares estadounidenses que están en Colombia. Este martes el comando de la Venezuela Unida se pronunció sobre la ubicación de la tarjeta de la unidad en el tarjetón del Consejo Nacional Electoral. El diputado Julio Borges aseveró que la acción de colocar al lado de la tarjeta de la unidad otras cuyos nombres intentan confundir al electorado responden al desespero del Gobierno Nacional. Por su parte, Jesús Torrealba, secretario general de la organización, sentenció que la unidad tiene una sola tarjeta abajo y a la izquierda. El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez expresó que durante la primera audiencia de la fase de conclusiones del juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López se vendenció la intención por parte de la Fiscalía de ratificar una condena injusta contra el dirigente político. Gutiérrez denunció que en el caso existe una grave discordancia, una contradicción absurda entre los hechos de la Fiscalía plantea en sus conclusiones y el resultado del mérito probatorio que se ha incorporado. Destacó que en las próximas sesiones que le corresponden a la defensa se presentará toda la argumentación necesaria para afirmar la inocencia de López y de los cuatro estudiantes enjuiciados. El diputado Edgar Zambrano y candidato a la reelección para la Asamblea Nacional aseguró que el próximo 6 de diciembre los venezolanos realizarán la cola más larga para darle el voto a la tarjeta de la unidad democrática. Las elecciones se ganan con votos. Si la sociedad democrática venezolana, si la pluralidad, la diversidad que convoca a través de la tarjeta de la unidad, logra atraer y convocar al mayor número de venezolanos, no va a importar el lugar de la tarjeta. Sin duda alguna que existe la posibilidad y es la intención de pretender confundir al elector, pero con una buena campaña de información, de pedagogía electoral, para informarle a nuestros adherentes, a la gran mayoría del pueblo venezolano, que de acuerdo a los sondeos de opinión, está dispuesto a votar por la propuesta de la mesa de la unidad democrática, pues sin duda alguna que allí vamos a tener nosotros entonces una correspondencia con la convocatoria. En materia internacional, el presidente chino Xi Jinping dijo este martes a su par venezolano Nicolás Maduro que Pekín busca nuevas áreas de cooperación financiera. Xi Jinping señaló que China deseaba promover la cooperación práctica y la utilización plena de los mecanismos financieros existentes, apuntar a las finanzas, la minería y la agricultura. El presidente chino añadió que Pekín también desea ayudar a Venezuela a aumentar su capacidad manufacturera. En Colombia, la canciller María Ángela Orguín descartó asistir a una reunión extraordinaria de cancilleres de la región para tratar la crisis fronteriza con Venezuela si la cita no es esta semana. La ministra reiteró que el gobierno colombiano quiere una reunión de UNASUR, pero de no realizarse ya no valdría la pena. En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina negó su vinculación con el caso de la red de corrupción aduanera La Línea. Sin embargo, reconoció que la falta de recursos en el país se debe a la corrupción. Rechazó las pruebas presentadas en su contra por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama está evaluando una amplia variedad de opciones para cerrar la prisión de Guantánamo. Una de sus promesas presidenciales aún por cumplir, según declaraciones hechas por Josh Ernest, portavoz de la Casa Blanca. Ernest no descartó el uso de las acciones ejecutivas con las que Obama ha conseguido esquivar el bloqueo del Congreso. El poder de la oposición republicana para legislar en materia migratoria o aliviar el embargo económico que pasa sobre Cuba. Y de inmediato conozcamos las noticias deportivas de la mano de Wilfredo Guzmán. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las informaciones deportivas. Mi nombre es Wilfredo Guzmán y comenzamos con la pelota profesional venezolana, ya que los navegantes del Magallanes abrieron las puertas del José Bernardo Pérez de Valencia para iniciar los entrenamientos rumbo a la campaña 2015-2016 de la pelota criolla. Este martes se reportaron al coso de la Michelin a los lanzadores Keivi Rojas, Edgar Martínez, Gabriel Alfaro y Engel Bersotto, quien se uniformó con el cuadro turco tras cinco años de ausencia por restricciones de su organización en el béisbol japonés. Esta primera sesión estuvo dirigida por los coach Gregorio Machado y Edwin Hurtado. Y seguimos con más, y es que el director técnico de la selección de baloncesto de Venezuela, Néstor Che García, señaló que los más de 2.200 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México serán un factor determinante en el torneo de FIBA Américas. El Che ya tiene la mirada puesta en el encuentro del miércoles ante Puerto Rico y manifestó que el cuadro venezolano tiene muy buenas expectativas tras vencer este lunes a la selección de Cuba. Y en otras noticias, la Federación Internacional de Fútbol informó sobre la extensión de la suspensión al presidente electo del organismo deportivo venezolano, Rafael Esquivel, quien fuera inhabilitado el pasado 27 de mayo. La FIFA notificó a la Federación Venezolana de Fútbol que la medida fue tomada mientras continúan las investigaciones por el caso judicial en el cual fue señalado. Y para cerrar las informaciones deportivas tenemos que el Real Madrid afirmó este martes que el Manchester United remitió tarde la documentación para el traspaso del portero español David De Gea, lo que impidió llevar a cabo el fichaje, así como el costarricense Keylor Navas por los Diablos Rojos. El equipo blanco asegura que hasta la mañana de este lunes, el Manchester no abrió ninguna vía de negociación por los derechos federativos de De Gea y cuando lo hizo fue condicionándolo a alcanzar un acuerdo con Navas. Y bien amigos, hasta aquí las informaciones deportivas. Devuélpase contigo los estudios, Vanessa. Gracias Wilfredo y comenzamos nuestra sección de farándula con la actriz venezolana Yenena Maciel quien apeló ante el Tribunal Segundo de Juicio el fallo que se dejó contra su ex esposo Jonathan Montenegro absuelto de los cargos levantados en su contra. En la última audiencia antes de vacaciones la jueza anunció su fallo y el abogado de Maciel hizo lo mismo con su recurso de apelación que formalizará el primer día de reinicio de actividades normales. El también actor Jonathan Montenegro sigue acusado por violencia psicológica y con prohibición de acercarse a Maciel. Pasando a otras noticias, la popular serie Game of Thrones aparecerá en la edición 2016 del libro de récords Guinness. La producción de HBO se atribuyó el reconocimiento a partir de que el segundo episodio de la quinta temporada fue transmitido al mismo tiempo en 173 países el pasado 20 de abril. Y tras varias semanas de especulaciones, Universal Studios confirmó que James Foley asumirá la misión de llevar a la pantalla grande la secuela de 50 sombras de Grey. Foley fue confirmado unas semanas después de convertirse en el favorito de Universal para liderar el film luego de una incesante búsqueda de director que comenzó tras la renuncia de Sam Taylor Johnson quien dirigió la primera entrega. Y para cerrarles contamos que la ex Miss Universo María Gabriela Isler será a partir de hoy la nueva imagen de DirecTV. Y así llegamos al final por el día de hoy, será mañana cuando nos veamos nuevamente en una nueva emisión. Les recuerdo nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también nuestro canal en YouTube arrobaelsigloconve, donde usted obtendrá las noticias de primera mano. Nos vemos mañana. Es noticia, fue presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardot, Batería Supremo y la Regional de Seguros. ¡Suscríbete al canal!